Frases largas Mañanas llenas De soledades que envenenan De soledades pasajeras Te veo aquí corriendo afuera Girando en círculos de mil maneras Ya no estoy pa' cuentos viejos Ni pa' quedarme en los reflejos Estoy aquí pa' ver de lejos El brillo que hay en los espejos Es tanta luz Son tantas capas Es ver partir Lo que nos da paz Me tapa el sol Me tapa el alma El no poder Hablar con calma ¿Dónde va mi voz Te veo sensata?